¿Usted se imagina Mecano pero 10 años más tarde? A mí me encantaría ser Mecano old school. Old school, sí. Un aviso para el cuatón Hernández de Chilevisión. Loca idea pero no imposible la de José Miguel Viñuela. Y es que alejado de la televisión se encuentra y pensando, pensando, llegó a esa conclusión, revivir Mecano old school. Tiene que ser con los mismos, sí, sí, claro, porque si no mis caras nuevas no sería Mecano. Ir a bailar en el programa como hacemos nosotros no lo haría. Eso, lo de volver a Mecano es para pasarlo chancho, claro. LJVN y Viñuela echó a correr su imaginación. El fin de semana recién pasado en un evento en la ciudad de Rancagua, los juegos de antaño y la nostalgia se apoderaron del animador. Sobre el escenario bailó y realizó actividades al puro estilo de Mecano. Y frente al micrófono de ese cupé, reflexionó acerca de una posibilidad que por lo menos a él lo llena de vida y de entusiasmo. Todavía te recuerda a Mecano, el baile, te iba bailando muy bien ahí el H. Maocinia y todas esas cosas que afloran. ¿Podríamos ver un Mecano 3.0? A mí me encantaría, yo a mí me encantaría ser Mecano Old School. ¿Old School? Sí. Un aviso para el Guatón Hernández en Chile Edición. Ah, Guatón Hernández, escucha, escucha. Guatón Hernández en Chile Edición, Mecano Old School. Una iniciativa que le propone a Alex Hernández, eterno director del extinto espacio juvenil, que al ser planteada a los ex-Mecano, se vuelve atractiva pero poco factible según algunos. Y es que son bien honestos con ellos mismos y saben que las condiciones físicas no son las de antes. Hay más arruguitas, una que otra canita comenzó a aflorar. Y este tipo de espacios exigentes en este punto, lo hacen ser un tanto difícil de concretar. Al menos con el elenco que marcó la era Mecano. Tienen que ser con los mismos, sí, claro. Porque si no, caras nuevas no serían Mecano. Pero es complicado. No sé si a ti otra persona le decías la otra vez que ya no estamos en edad como para estar bailando una hora y media, que era lo que hacíamos en Mecano. Y sin parar y con toda la energía y dándolo todo, ahora yo creo que serían muy pocos los que están en esas condiciones como para bailar alto rato. El resto, como yo y cuantos otros, yo creo que con suerte llegamos a bailar unos 15 minutos y sería. Mucho entretenido, tenía que salir del jose, yo creo yo. Fue un tiempo muy rico, que lo pasamos muy bien. No sé en qué estará sus integrantes, algunos de repente me encuentro, pero la mayoría perdido. Sería divertido reencontrar a esa gente. No sé si estaría ahí como seguramente participar en alguna cosa, no sé si volver a bailar ahí, no creo. Pero lo encuentro en el proyecto muy entretenido, muy choro. Eso, lo de volver a Mecano es para pasarlo chancho, claro, espectacular. Pero tiene que ser, yo no lo digo por mí, o sea, uniendo el grupo que estaba, todos los que estaban ahí... Sí, ¿qué te pasa? Bueno, estos ocho años atrás, digamos. No, no son ocho, son diez años más o menos. Pero el último fue el 2007 que terminó, el último capítulo, digamos, de Mecano fue el 2007. Ah, bueno, que la gente nos vio, si tu monel está, y la gente ya empezó a comparar, que ya no estaba tan bien, y todo el cuento. Pero sería fantástico. Participaría feliz si me llaman y me invitan, y hacemos algo, una murada, qué sé yo, pero tampoco va a durar mucho. No funcionaría. Personalmente, creo que no funcionaría, porque todas las personas que estábamos en esa época, estamos todos en otra, porque, ché, entonces es difícil sacarlo, sacar a cada uno de sus funciones, y decir, ya, vamos a hacer todo esto de nuevo, y ya, y seguir saltando como, bailando, saltando, haciendo las mismas torteras con quince años más, ¿cacháigo? Pero, ¿por qué renacer de la mano del espacio juvenil? Recordemos que José Miguel Viñuela se consolió en su carrera como rostro de televisión durante la conducción de Mecano. Los altos números en rating se sumaban al éxito y buena racha que disfrutaba la ex figura de TVN. José Miguel estaba en su salsa, y claro, después de que la fórmula funcionase sin problema alguno, en una de esas estará pensando, y buscará reposicionarse en la pantalla chica, con este formato, conocido para él. Sí, pues, claro, si a él le acomoda eso, tendría que buscar un formato así, pero nada, o sea, invitarlo nomás a que piense, a que cranee un poquito alguna idea que quizás no sea Mecano, pero sí sea algo entretenido, donde él tenga que llevar la batuta de algunos concursos, de alguna cosa, y quién sabe, si sale algo entretenido por ahí, y le pega el palo al gato de nuevo, sería bueno. Creo que el José pasa lo mismo, puede hacer varias cosas, estuve en Matinal algunos años, hizo varios programas de entretención, pero así, programas de fiesta, de alegría, y tan... a ver, ¿cómo no sonar tan feo? Pero un programa que no tenga, que no tenga nada más que diversión, y pasar bien, y llevar entretención a la gente, yo creo que como Mecano no lo ha hecho. Yo lo veo en ese formato, pero no porque eso lo sirva para él, porque es algo que lo marcó muchísimo, yo creo que lo haría por gusto. Creo que si se hace, tendría que estar Viñuela, o sea, es parte de... y empezamos ahí a contar a todas las personas, y yo estoy hablando del momento del PIC, porque hay mucha gente que me pregunta, no sé, ¿tú conociste a la Tantra? Y yo digo, no, yo no estaba en ese momento, porque duró muchos años, pero el momento, si el PIC, eso lo sabe Viñuela, lo sabe Alex, y lo sabemos la gente que tuvimos la suerte, y la gracia de Dios de estar en ese momento. El José le tiene un cariño especial al Mecano, de todas maneras, y yo también, y muchos de los que trabajamos en esa época, le tenemos un cariño muy especial a ese programa, porque nos hizo crecer como personas, profesionalmente, nos abrió muchas puertas para lo que trabajamos, para lo que hacemos hoy, en el caso mío. Entonces, el José tal vez está ansioso de querer hacer algo como en tus mejores tiempos, ¿cachai? Y es válido, a mí también me encantaría volver a hacer algo La Raja, ¿cachai? Que fuera como... pero yo, tratando de verlo como con los pies en la tierra, creo que no va a funcionar. Y bueno, conversando con nuestros entrevistados, quisimos saber en el caso hipotético, por supuesto, del regreso de Mecano, cuál era la coreografía que más recordaban y disfrutaban de la época, y que hoy estarían dispuestos a bailar. Bueno, yo era el team antiguo, me acuerdo de Florencia... ¡Eso! ¡A ver, todo el mundo bailando! ¡Eso es lo más fácil, po! ¡Eso es lo más fácil! ¡Mira cómo baila, baila Florencia! Sí, me la sé, obvio, si tengo buena memoria, sí, sí, me la sé. Recuerdos, sin duda. Sí, buenos recuerdos, de todas maneras. ¿Tú te acordás de alguna de las coreografías que bailabas? Yo era chica y te veía ahí a fondo, pero siempre peluceando. Me acuerdo de todas. ¿En serio? Recuerda, a ver, más o menos, pígate un baile, ¿cuál? Mira. ¿La insignia es la mejor para ti? En ese momento. El baile pescado. ¿Cómo? ¿Cuál es la idea? Porque ahí, porque ahí como que... Nunca es tonto, ¿eh? No, pues eso es lo mejor, es lo mejor. Entonces, la gracia era que... Debería ir detrás de banquera. Alejado de la pantalla, sin casa televisiva, pero con ganas de desafíos, está José Miguel Viñuela, aunque esto signifiquen remontarse al pasado. ¿Tendrá entonces el José la esperanza en recuperar el éxito que por años lo acompañó junto a un mecano old school y así dejar en el olvido un alicaído momento laboral? ¡Exí Coupe! ¡Exí Coupe! ¡Exí Coupe! ¡Exí Coupe! ¡Exí Coupe! ¡Exí Coupe! ¡Qué buena música! ¡Oh, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Ojalá que vuelva a mecano, sería una gran, gran idea. ¿Quiere bailar? A ver, ¿quiere bailar en mecano, que es parte del team mecano? ¡Perdona, yo podría ser lo que sea! ¡Exí Coupe! ¡Exí Coupe! ¡Exí Coupe! No, 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 no las digo, oye, sí, que te explico un poquito, mecano en el programa que hagan... Oye, yo era tan chica en mecano que me acuerdo que, no recuerdo la edad exacta, pero era una época donde estábamos en el colegio y había mamás donde no nos dejaban verlo. ¡A ver! Porque éramos muy, muy chicas. ¡Y yo ya reporteaba en esa época! ¡Ah! La tía Pauli, ahora quiero decir, ya mi amorcito, ya he colado mientras fuimos mecano. Yo les voy a contar una anécdota, ¿ah? ¿Qué pasó? En la época, yo en ese tiempo, cuando estaba mecano, yo estaba en el matinal gente como tú, trabajaba para la productora Aurobais. ¿Ya? Mauro Kahn también trabajaba arriba y un equipo completo. Y cuando estábamos en las noches, porque a mí me tocaba hacer turno de noche, veíamos un mecano y todos los periodistas... Todos los periodistas empezaban, bailábamos con las canciones de mecano y también hacíamos otro tipo de cosas que no las vamos a mencionar. ¡Uy, pero cómo bailaba! Pero yo llegaba más lejos con el baile, con el entusiasmo y la introducción. No, pero esta era la época final de... No, pero es así, porque yo recuerdo, yo estaba en la universidad cuando estaban las coreografías de mecano a full. Y de hecho, compañeros de universidad que hacían los pasos de baile. O sea, no, yo no, por supuesto, yo miraba... Oye, no, la otra vez, esta canción, Maosinha, Andrita Montalemont... Hay una que me encantaba, que se llamaba Dos Gardenias, que es la que bailaba... Es como una especie de salsa que la hacían, eso, un son cubano que lo hacían en presión electrónica. Te pido, por favor, Payasín, que la pongas para que... ¿Puedes hablar con Payasín o no? ¿Qué es? A ver... No, nada que ver. ¡Ay, pero es ese sí! ¡Ey! ¡Ese sí! ¡Toma, para las que! ¡Mano, por favor! ¡Echúfate! ¡Ya, te pasa aquí! Lo peor de todo es que Payasín dijo, acá la voy a romper. ¿Qué? Dijo, estoy sincronadísimo con el panel, vamos, play. Por favor, que la gente opine, hashtag, yo soy Payasín. Todos somos Payasín. A ver, pero, ¿puedes hablar con Viñuela o no? Pero, Cristian, obviamente, yo conversé con José Miguel Viñuela. No, no, no. Espera un momento. No te creo, compadre, no te creo, imposible. A ver, lo que pasa... ¿Hay algún documento? Así que eso... Voy a transparentar esta situación. Acá está mi conversación con José Miguel Viñuela. ¿Por qué razón tengo esto acá en la mano? Porque estoy en una prueba para el programa Consumo Cuidado de este canal, conducido por Lucía López, los días jueves, en donde tuve que dejar mi teléfono en una caja fuerte en el canal, acá en la recepción del canal. Por tanto, hoy día, hoy día estoy sin teléfono, entonces imprimí la conversación con José. Tú, sin celular, vales la mitad. No, no, pero... ¡Ojo, ojo! Miren el fondo de la conversación. Que bueno vas a verlo ahora, que estamos en pleno proceso de negociación, Cristian. Oye, Cris, Cris, mira el fondo de la conversación. A ver, ¿qué dice? ¿Qué pasa con el fondo de la conversación? ¡Es una foto de él! ¡Ah! ¡Aguanta, aguanta! Esto, esto, mira, en el fondo de pantalla es que era el topo cero. Ahí está. Vamos a ver una tonterita. Hoy hagamos un hashtag, qué monos, qué monos. Es una foto natural que me tomé el otro día y la quise... Y es pasando, ¿no? Espérate, es la misma foto que está en la entrada de tu casa, ¿no? Sí, es la misma. Es la misma, es para mirarle. Veo que la conoce bastante bien. ¡No! ¡No! Solo conocí su casa en el centro. Oye... La del barrio alto todavía no me llevo. ¡Aaah! ¿Y hoy no está en Inmunea? Parece que sí. Ya sé. Fue en Inmunea. Comenzé con José Miguel Meñuela y le pregunté con respecto a esta idea de que vuelva Mecano en una nueva versión y me pone, broma, amigo, me pone, es Mecano Old School. Me dice, la idea sería entretenido saber cómo están todos hoy día, pero solamente es un juego, todavía no hay nada concreto. Me dice, yo le pongo, ¿pero qué programa ideal, por ejemplo, José Miguel, te habría gustado o te gustaría hacer ahora que estás sin pantalla? Y me dice, mira, atención con lo que me dice José Miguel Meñuela. Me dice, no lo he pensado, pero me encantaría algo estilo Morandé. ¡Epa! El programa que fue ahora hace muy poco. Juan Pablo, le podrías escribir en tu WhatsApp, escribe un mensaje a este momento. Lo tengo que escribir. Lo tengo que escribir. Le voy a pensar. ¿Su contrato con TVN es hasta cuándo? ¡Qué buena pregunta, Cristian! Pero eso ya se lo había preguntado. Se lo había preguntado. Y él me dice que muchos datos con respecto a eso no me los puede dar. Pero yo estuve averiguando con respecto a eso. Y su contrato debería ser hasta el 5 de diciembre. Ese día justamente termina todo. Y con respecto al tema internacional, todavía no hay nada. Claro, ¿se acuerda que hablamos aquí de un contrato para México o los Estados Unidos? Todavía no hay nada concreto. ¡Te está vibrando el WhatsApp! ¡Te está vibrando! No es el WhatsApp. No, Millona me está escribiendo a mí. Millona me está escribiendo a mí. Dice que a mí no me puede contar nada, pero que te mandó al WhatsApp. ¿Lo que va a salir de la revista? ¿Cuál es el titular? ¿Te va a salir cuándo termina exactamente su contrato en TVN? Y efectivamente, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Con quién va a estar negociando? ¿Y cuánto le falta para llegar a un acuerdo? Todo eso está en tu WhatsApp. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos la primicia de algo de Viñuela y usted no anda con el teléfono. El teléfono está en la recepción, una caca fuerte. Pero bueno, pero bueno, súper bien. Con sumo cuidado. Mira, mira. Lo único que se siente es que se vibra. Está vibrando el teléfono. Juan Pablo, ahí hay un papá. ¿Te puedes reacertar con tanto? Hasta el vuelo.